Acá nos encontramos en el vivero municipal Cosme Argerich, en San Clemente del Tuyú. Y la idea es invitarles a todos y a todas a venir a la decimocuarta celebración de la ceremonia de la Pachamama que haremos este próximo domingo a partir de las diez y media aquí en el vivero. Para quienes saben, está el sitio sagrado o huaca de la Pachamama en un caminito que deben seguir por detrás de los baños y llegarían hasta este sitio. La novedad en este decimocuarto año de celebración ininterrumpida es que hemos recibido, nos entregarán el domingo el reconocimiento como la declaración, la declaración de interés cultural otorgado por el HCD, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de la Costa. La celebración es un festejo, pero yo te diría mejor que la ceremonia respetando la cosmovisión de los pueblos del Abiyayala. El Abiyayala es el nombre que recibía Nuestra América antes de la conquista. Entonces toda esta región, continuar con la cosmovisión no es solamente una cuestión de ritualidad, sino que la ritualidad tiene una carga que para nuestro tiempo es muy importante comprender, porque son los pueblos originarios quienes son los verdaderos defensores de esta tierra. Pachamama significa tierra, mamá, madre, pero no tierra en el concepto del elemento, sino la totalidad de lo que vive. Es la tierra en el sentido de lo que pisamos, de lo que está debajo y de lo que está arriba. Y todo este mundo es lo que representa la Pachamama. Y la celebración en el mes de agosto tiene que ver con el final del invierno y con el momento en que la tierra comienza a despertar de este momento de introspección, de ir hacia adentro. La celebración tiene la característica de favorecer este despertar a partir de darle de comer, que son las ofrendas, la música que se ofrenda también, los cantos, las danzas, en fin. Todo esto se la abriga, se las ahuma y todo esto tiene esta carga de amor hacia la tierra y en el concepto del Ainí que es la reciprocidad, el devolver lo que uno recibe. Y en este dar y recibir con la tierra se genera, por eso lo respeto y promuevo la continuidad de este concepto, se genera este reconocimiento hacia la naturaleza que es fundamental para la continuidad de la vida en nuestro planeta. Vivimos en un sistema que está autodestruyéndose. Entonces se impone un cambio de sistema, se impone un cambio de conciencia y esto todos los pueblos originarios de todo el planeta son los defensores de estos principios. Y no se trata de volver hacia atrás, de retrotraerse y decir, volvemos a la época anterior a la conquista. Para nada. De lo que se trata es de tomar conciencia de lo que se vino haciendo mal a nivel sistema, sistema económico, sistema de consumo, el desastre que estamos haciendo a nivel del tratamiento de nuestros residuos, en fin, todo esto que ha ido creciendo en los últimos tiempos, los movimientos que defienden a la naturaleza en todas sus formas, ha ido creciendo pero no alcanza, necesitamos ser cada vez muchos más. Y este es un aporte a esa transformación. Las ofrendas consisten en devolver lo recibido en cuanto a alimentos. Obviamente no entregamos nada sintético, ¿no? Alimentos, llámense productos de la tierra, frutos, verduras, raíces. También ofrendamos semillas, ofrendamos harina para la realización del pan, la harina de maíz, que el maíz es sagrado en toda la América. Hierbas medicinales, aromáticas, bebidas. También se ofrendan bebidas como la caña, como el vino, el agua. Nosotros solemos ofrendar también un poco de agua de mar, ¿no? Como símbolo de nuestro lugar. Y en general esto es lo que se ofrenda. También se traen lanas de colores, flores, para decorarlo el espacio, ¿no? Es un círculo que estaría simbolizando. El círculo simboliza esta totalidad que es el planeta. Y circulamos nosotros en torno a este círculo como representación de la humanidad. Domingo 6 de agosto, en el vivero municipal Cosme Argerich, 10 y media, acá, en el Círculo Sagrado, Huaca, de la Pachamama. Cualquier cosita consultan en los guardaparques que las van a guiar.